El canciller alemán Olaf Scholz ha señalado recientemente que el acuerdo nuclear con Irán debe ser finiquitado a la brevedad posible para que las situaciones incendiarias que puedan presentarse por las medias tintas de las otras naciones firmantes queden en el pasado, puedan cerrar el ciclo y continuar con lo firmado en el 2015. Para Scholz, la situación entre Israel e Irán no debe ser de preocupación para los demás países firmantes. Y con respecto a ello, el canciller alemán expresó que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tendrá las estrategias para mantener las buenas relaciones entre Irán y su nación, para así evitar cualquier tipo de conflicto entre los dos países. Pero que el pacto no podía y no debía esperar más. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias. Gracias. Voz de la Patria Grande El Plan de Acción Integral Conjunto fue firmado en el 2015 por Washington, Alemania, Irán, Francia, Reino Unido, China y Rusia, con la finalidad de aplicar controles sobre el desarrollo nuclear de Teherán, con la condición de alivianar las sanciones impuestas a esta nación. En el 2018, la potencia del norte, encabezada en aquel entonces por el expresidente Donald Trump, decidió salir de este pacto creando tensiones y generando una especie de limbo entre Irán y las naciones restantes que aún se mantienen en el tratado. Recientemente, el canciller alemán Olaf Scholz realizó una visita formal a Israel y conversó con el primer ministro Bennett acerca de la resolución del conflicto que se ha generado tras la ruptura y salida del pacto por parte de la Casa Blanca. Lo que nos gustaría ver es que se llegara a un acuerdo con Viena. Ahora es el momento de tomar una decisión, señaló Scholz, asegurando que no se puede retrasar más el asunto, pues ha sido postergado por casi cuatro años. El canciller Teutón también expresó, tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo que permita el levantamiento de las sanciones, lo que aliviaría las tensiones entre Teherán y parte de las naciones firmantes del pacto, exceptuando a China y Moscú. Para el político alemán, es preferible aliviar las sanciones que permitir que Irán desarrolle armamento nuclear y, por ello, surge a que las conversaciones en Viena conlleven a un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas, manteniendo la paz en la región y evitando una escalada de tensiones que posteriormente sean difíciles de apaciguar. Si no lo logramos pronto, las negociaciones podrían fracasar. Los líderes iraníes tienen una opción y llegó la hora de la verdad, señaló Scholz, quien ve como última esperanza de frenar la situación creada por Washington, las reuniones que se vienen celebrando en Viena. El papel que está representando el canciller alemán Scholz es el de una especie de mediador, que ve con preocupación cómo se le ha dado largas a un asunto que no debería haberse presentado, y toma en consideración tanto a Irán como a Israel para evitar un conflicto mayor. Ebrahim Raisi, primer mandatario de Irán, sostuvo recientemente una conversación telefónica con el primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron, en la que detalló que para que el pacto pueda continuar de forma justa, las sanciones impuestas por la potencia del norte deben quedar sin efecto, de lo contrario no sería viable un acuerdo entre las partes. Raisi sentenció, para que un acuerdo pueda ser válido debe contener el levantamiento de las sanciones, proporcionando una garantía válida y el cese de las cuestiones y reclamaciones políticas. Una solicitud que vienen haciendo desde Teherán desde hace años. El primer mandatario iraní aseguró que han puesto sobre la mesa propuestas beneficiosas para ambas partes y que desde Irán han contemplado los planteamientos realizados por el resto de los firmantes de este pacto, para ser consecuentes con el espíritu de socios y colaboradores del Plan de Acción Integral Conjunta. El primer mandatario de Teherán explicó que las presiones políticas que se han tejido en torno a su nación, lo único que han consolidado es generar tensión constante sobre el pueblo, además de socavar las posibilidades de lograr un acuerdo. Todo esto pese a que su gobierno siempre ha cooperado con el Organismo Internacional de Energía Atómica. De igual forma, Raisi expresó que el Organismo de Energía Atómica indicó en 15 oportunidades que Irán ha mantenido su palabra y su compromiso con el pacto señalado. «Nosotros cumplimos nuestros compromisos. Washington debe restaurar el acuerdo y cumplir lo que habían prometido y lo que incumplieron». Amir Abdullahi Ajaan, canciller persa, indicó. «El levantamiento de algunas de las sanciones impuestas contra Irán podría considerarse como la buena voluntad de que hablan desde el norte, pero deben saber que lo que ocurre sobre el papel es bueno, pero no suficiente». El ministro de Exteriores de Irán también expresó que en su nación esperan una muestra tangible de la buena voluntad por parte de Washington, en torno a la resolución de las diferencias que existen actualmente entre ambas naciones y que las garantías que busca obtener Teherán son fundamentalmente claves para el buen término de las conversaciones que se desarrollen en Viena. «Desde la última ronda de negociaciones se han producido avances positivos en las conversaciones de Viena, pero siguen sin cumplir con nuestras expectativas», sentenció Amir Abdullahi Ajaan. Sin embargo, desde Irán ven con preocupación que las medidas tomadas hasta el momento no han sido lo suficientemente beneficiosas para impulsar la economía y el bienestar del pueblo iraní. El primer mandatario de la potencia del norte, Joe Biden, recientemente ha distendido las sanciones que su nación había aplicado en contra de Irán, lo que ha sido tomado por parte de Irán como una acción de buena fe inconclusa y que no conlleva del todo a la solución de la situación que actualmente se vive desde que el presidente Trump decidió salir del plan de acción integral conjunto. Las excepciones que fueron firmadas por el secretario de Estado de la potencia del norte, Anthony Blinken, incluyen la posibilidad de inversión extranjera en las actividades del sector civil nuclear de Teherán, lo que a todas luces representa un respiro para la economía iraní y la posibilidad de emprender nuevos desarrollos en la nación persa. Según lo indicado por la agencia de noticias AP, también el levantamiento parcial de las sanciones incluye el inicio de las actividades nuevamente en la central nuclear de Boucher, la planta de agua pesada de Arak y el reactor de investigación de Teherán. La excepción con respecto a estas actividades está diseñada para ayudar a cerrar un acuerdo sobre el retorno mutuo a la plena aplicación del PAIC y sentar las bases para que Irán vuelva a cumplir con sus compromisos del PAIC, sentenció la potencia del norte. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de la Casa Blanca, afirmó que las medidas tomadas no representan un alivio a las sanciones aplicadas a Irán y que no desistirán de las mismas hasta que Teherán vuelva a honrar sus compromisos con el pacto. Declaraciones que son contraproducentes con lo indicado por Blinken, quien aseguró que dichas acciones emprendidas desde Washington son una forma de impulsar el retorno de la tranquilidad del pacto y sus miembros. Por su parte, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, aseguró que los avances que pueden estar experimentando con respecto a Irán y el alivio de las sanciones no traerán tranquilidad o estabilidad a la región y es a todas luces que no disminuye la posibilidad de ejecutar un ataque por parte de Israel a la República Islámica. Israel mantendrá la libertad de acción en cualquier caso, con o sin acuerdo. Estamos monitoreando de cerca las conversaciones en Viena porque la mayor amenaza contra el Estado de Israel es Irán, sentenció Bennett, una actitud que en vez de alimentar la paz procura aupar las tensiones y el malestar entre ambos países. Bennett añadió, cualquiera que piense que un acuerdo aumentará la estabilidad se equivoca, retrasará temporalmente el enriquecimiento, pero todos nosotros en la región pagaremos un precio alto y desproporcionado por ello, dejando en claro que Israel no guarda ningún tipo de esperanzas ante las negociaciones en Viena. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.